Daniel Briceño revela millonario pago por parte del gobierno Petro para ayudar a la producción del documental de Francia Márquez. El concejal de Bogotá Daniel Briceño presentó a través de su cuenta X lo que sería el contrato en el que, a través de pro imágenes, el gobierno del presidente Gustavo Petro destinó 70 millones de pesos para ayudar a la producción del documental sobre la vida de la vicepresidenta Francia Márquez. Según el documento, el estímulo corresponde a la modalidad de promoción del largometraje y desempeño por taquilla en la opción número 1 de la convocatoria de estímulos automóticos del EPDC para el año 2024, es decir, el trabajo del proyecto de Igualada, como fue titulado el documental postulado por el beneficiario a la convocatoria. De otra parte, del contrato se aprueba el valor del estímulo, el cual habría sido desembolsado por pro imágenes al beneficiario. Si cumple con las obligaciones y condiciones pactadas de 70 millones de pesos, este valor se tomará como referencia para todos los efectos legales y contractuales, retenciones, garantías, entre otros. Por otro lado, el concejal hizo una crítica a las personas que pidieron la investigación ante la Procuraduría General de la Nación en el pasado gobierno respecto a la supuesta autobiografía de la autoresis primera dama, María Juliana Ruiz. Recuerdo, por ejemplo, que el señor David Dobleracero pide investigación en la Procuraduría General de la Nación, dijo Briseño en un mensaje adjunto a la publicación original. Después citó un trino el líder social y representante César Pachón cuando criticó la autobiografía de María Juliana Ruiz y criticó su postura con el caso La Biografía de Francia Márquez. El señor César Pachón se rasgó las vestiduras con la supuesta autobiografía. ¿Qué dirá el documental de la vicepresidenta financiado con recursos públicos? Dijo. Espero que el documental cuenten al menos el penoso papel del Ministerio en la Igualdad y sus nulos resultados, dijo también el concejal. Cabe recordar que Proimágenes es una fundación en Colombia dedicada a promover, fortalecer y desarrollar la industria cinematográfica y audiovisual del país. Esta fundación tiene como objetivo principal impulsar la producción, promoción y discusión del cine colombiano tanto a nivel nacional como internacional.